Soy Ángeles Caso, escritora e historiadora del arte. Mi lugar favorito en Andalucía, es difícil elegir uno, pero me quedaría con la Mezquita de Córdoba. Me parece uno de los espacios arquitectónicos más bellos y más mágicos que conozco. A veces me he cogido un tren en Madrid y he venido a Córdoba solo para entrar en la Mezquita, estar un rato y volver a irme de nuevo a Madrid. Ese espacio asombroso que logran componer las columnas como si fuera un desierto de palmeras y además la historia que contienen las propias piedras que se han utilizado para construir la Mezquita es algo que siempre me llena de emoción.